¡Viva la gente trabajadora! ¡Viva! ¡Viva la gente de Fuente de Yanavijo! ¡Viva! ¡Requeremos solución! ¡Requeremos solución! ¡Valba, compañeros! Avance físico, como lo manda Capeco, la Cámara Peruana de la Construcción, que está en el tema de todo lo que es régimen de construcción civil. Entonces, no tiene sentido lo que la municipalidad está haciendo con los trabajadores. Aparte también que sus beneficios, el tema de seguridad, salud y el trabajo, no es a cobre como debe de ser. Yo pienso que la gente está cansada y ha salido a las calles, porque también hay una sentencia que han hecho algunos trabajadores de Piura, donde se le está exigiendo a la municipalidad que paguen el régimen de construcción civil. Entonces, por jurisprudencia, ya toda la municipalidad están empezándole a pagar, no solamente municipalidad, sino gobierno regional. Pero sin embargo, la municipalidad sigue con lo mismo. Pero sin embargo, esperemos que en esta gestión que entra, lo han reconocido todos los candidatos durante la campaña, que van a pagar régimen de construcción civil. Ahora que ha ganado el señor Abraham Cárdenas, tiene que alinearse con ese pago. Pero esta gestión, lamentablemente, usted está viendo, lo ha cerrado las puertas. La gente acaba de venir y lo acaban de cerrar las puertas. Entonces, es una falta de respeto. Está cerrando mal su año el alcalde. Y eso no es justo que tenga que tratar así a sus trabajadores cuando los proyectos que está ejecutando la municipalidad por administración directa sobrepasan el millón de soles. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que ellos también expliquen bien legalmente de dónde se están agarrando esto. ¿Por qué tanto dinero para pagar esa miseria a los trabajadores? Muy bien. Estamos hablando de cuántos trabajadores que se están movilizando en estos momentos. Bueno, aquí estamos hablando de 100 trabajadores de un proyecto. Faltan dos proyectos más que el día de hoy van a sumarse a esta lucha con la finalidad de hacerse respetar. Porque no es posible que la municipalidad tenga que tener esta modalidad de pago régimen común mejorado. O sea, un trabajador que está ganando prácticamente 1.500, un peón, el operario está con 2.000 soles. O sea, no es acorde. El año 2017 le ha hecho una multa. ¿Por qué no paga el construyente civil? Ha preferido pagar la multa y no pagar a los trabajadores del régimen de construyente civil. Bueno, estamos teniendo aquí que por eso Tito Sea, ¿sí Tito Sea? ¿Algo que decir el día de hoy? Sí, efectivamente estamos acá solidar con los compañeros de la Fuente de Yarabico en el sentido de que esta obra tiene casi 12 millones y solamente están pagando un régimen mejorado. A su inicio de esta obra se ha iniciado pagando el régimen de construyente civil. Pero, oh casualidad, como dice sus talentos del señor alcalde han hecho que se cambie la modalidad de pago. Ahora pagan un régimen, dice, mejorado. Y en este régimen mejorado no tenemos los beneficios que deberíamos tener de acuerdo al presupuesto del expediente de esta obra. Entonces, es que por eso los trabajadores el día de hoy han decidido venir acá y hacerle reclamo al señor alcalde porque ha nombrado una comisión, señor alcalde, para estar conversando con esta comisión y dar la solución. Pero esta comisión, encabezada por el jefe de recursos humanos, solamente está haciendo dilatar el tiempo. Por eso hacemos el llamado de acá a la Zunafil que intervenga con su buen servicio la autora Gloria, quien tenga que dar la solución inmediata a este problema. Inmediata decimos, ¿por qué? Porque ya hay sentencias judiciales emitidas por el juez laboral en las cuales le dan la razón a los trabajadores y su reclamo. Y el alcalde está muy feliz diciendo, ah no, que sigan haciendo su juicio, que sigan haciendo su proceso, que ya después se van a arreglar. Solamente para ponerles un ejemplo, a un trabajador le han dicho, como ya ha ganado. Compañeros, compañeros, nos está invitando a que pasen al comité y los dirigentes sindicatos. Compañeros, entendamos, ya en la mañana les he explicado la metodología, tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Frente a esto, vamos a pasar nosotros a escuchar la opinión del alcalde. No hay respuesta, no hay, inmediatamente salimos, compañeros. Inmediatamente salimos y se les decimos a ustedes cuál es la respuesta. No, hemos llegado hasta acá y ya se hemos hecho un gran esfuerzo de estar acá. Nos van a atender, vamos a asistir a esta atención, pero entendamos de que no podemos ingresar todos. Eso entendamos, compañeros, ya. Yo en la mañana les he explicado cómo va a ser. Va a entrar al comité en pleno y los del sindicato que están acá, compañeros, ya.